Hola jóvenes, muy buenos días. En esta ocasión voy a hacer uso del software SOLIDWORK para poderles explicar algunas relaciones de posición de ensamble haciendo uso del tutorial que nos brinda el mismo SOLIDWORK. ¿Cómo podemos encontrar los tutoriales de SOLIDWORK? Bueno, podríamos entrar aquí en la parte donde está el signo de interrogación y podremos entrar aquí a tutoriales de SOLIDWORK. Allí podríamos entrar a esta parte de aquí, dicen todos los tutoriales y como ustedes pueden ver hay tutoriales de muchos temas y hoy nos vamos a concentrar específicamente en este que está aquí. Dice relaciones de posición de ensamble. Entonces ¿cuál es la idea? El objetivo es poder construir esa mesa, esa mesa que corresponde, digamos, una mesa X y Y de una fresadora. Aquí mismo te va diciendo, dice, relaciones de posición de ensamble. Este tutorial se crea, se creará un ensamble de fresadora. Puedo utilizar relaciones de posición para crear relaciones geométricas entre componentes del ensamble. Este tutorial explica cómo realizar lo siguiente. Agregar piezas en un ensamble, utilizar relaciones de posición de ensamble coincidente, concéntrica, paralela, distancia, utilizar Smart Mate, verificar relaciones de posición y editar relaciones de posición. El tutorial te va diciendo paso a paso. Paso siguiente. Primero que todo te dice que debemos de buscar todas las piezas, todas estas piezas que vamos a utilizar, el ECNI, Saddle, Table, Break, Head, Scale, Pillar, Clang y Ping. Todas ellas están en una carpeta, en esta carpeta que está aquí. Yo se las voy a facilitar, ustedes están en SolidWorks. Entonces simplemente es arrastrarlas, traerlas al entorno de trabajo. No hay que, no ahora, no hay que realizarlas. Ya están desarrolladas. Entonces vamos a hacer insertar la primera pieza. Entonces dice abrir y insertar lo que es la pieza NI. Entonces voy a jalar la pieza NI. Le digo voy a abrir aquí nuevo. Primero voy a abrir un nuevo archivo de ensamble. Y voy a decir aquí examinar. Ya yo tengo todas esas piezas, todas esas piezas, todas esas piezas las tengo en el escritorio, en la carpeta AssemblyMates GX. Ya tengo todas las piezas allí. Todas esas piezas están dentro del tutorial. Y le digo aquí NI. Obviamente la debo de poner en isométrico. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la idea aquí? Ya se trajo la primera pieza. Aquí lo que me dice el tutorial es ver, ver o mostrar los orígenes. Aquí yo los puedo ver en el ojito este de aquí. Los oculto o los veo. Recuerden que aquí ustedes pueden ver cotas, ustedes pueden ver orígenes, pueden ver diferentes relaciones, lo que ustedes quieran ver u ocultar. En este caso, ¿qué dice? Cuando se coloca un componente de este modo, la posición de origen del componente coincide con la origen del ensamble. Y los planos de las piezas y el ensamble se alinean. Este procedimiento, aunque no es necesario, le ayudará a establecer una orientación inicial para el ensamble. Si lo desea, puede crear este tipo de interferencia con cualquier componente al agregarlo al ensamble. O sea, quiere decir que estos planos de aquí, los planos del ensamble, los planos de arriba, coinciden con los planos de la pieza. Seguimos agregar un componente más al ensamble. Entonces lo que nos dice es, agregue la pieza sado y table. Entonces yo lo voy aquí, insertar, sado, insertar, table. todo. Vamos a tratar de ponerlos ahí. Vamos a ajustarlo y vamos a ver qué dice. Ya están ahí en la zona de trabajo. Bueno, ¿qué sucede? Cuando ponemos las piezas, no sé si ustedes te darán cuenta que aquí la primera pieza dice F, es una pieza que está fija, que no se puede mover. Esta pieza no la puedo mover, la rodilla ni, pero estas otras piezas sí las puedo mover. Tienen un negativo, tienen un signo menos, quiere decir que ellas están libres, básicamente. Eso es lo que significa. Igual yo las puedo mover, las puedo mover, las puedo girar. Me dice que yo las puedo mover, las puedo girar como yo quiera realmente, pero en este momento no conviene tanto. Dice guarde el ensamble como milasm.sdlasm. Aquí lo que dice es que guarde el ensamble. Yo le puedo decir aquí archivo, guardar como, reconstruir y guardar el documento. Pero ahí me dice que lo guarde como mil. Ustedes lo van a guardar como ensamble, grupo x, estudiante 1, estudiante 2. Y lo guardan, ¿dónde? Lo van a guardar exactamente en la carpeta assembly mates. Recuerden que debemos de guardar los ensambles donde están las piezas. Ahí están. O sea que yo no lo guardé con el nombre mil, sino ensamble. ensamble grupo x. Relacionar posición de la montura. Entonces ahora viene la segunda. Ahora sí comenzar a poner las relaciones. ¿Poner la relación de qué? Poner la relación de coincidente entre las dos caras de la pieza... de esta pieza con esta pieza. Entonces voy a incrementar. Voy a aumentar aquí. Y voy a poner las relaciones de posición. ¿Relación de posición de qué? De coincidente. Coincidente entre esta cara y esta cara. Entonces ya ahí se puede mover sobre la cara. Se está moviendo justo sobre la cara. Y ahora viene otra relación. Voy a aumentar. Voy a aumentar. Es importante utilizar, digamos, las herramientas de zoom para poder hacerlo. Y lo que nos dice el tutorial es, debemos de ponerle otra relación de posición de coincidente entre esta cara y esta cara. Esos movimientos los puedo hacer fácilmente dándole clic sostenido al mouse. Le digo aquí, aceptar. Lo pongo en isométrico. Y ya podemos darnos cuenta de cómo es el movimiento de la... de esta pieza. Prosigo entonces. Ahora dice, relación de posición de la mesa y la montura. Exactamente lo mismo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a incrementar aquí. Voy a darle coincidente entre... Voy a darle relación de posición coincidente entre esta cara de esta pieza y esta cara de esta otra pieza. Le digo aceptar. Aquí se puede mover en esta manera. Se puede mover sobre. Si lo podemos... Si lo quisiéramos ver cómo está realmente, él se puede mover solamente en esta línea. No puede subir ni bajar. Lo ajusto. Y miramos a ver. Vamos a unir estas dos superficies aquí. Porque seguramente el próximo... La próxima relación va a ser esta. Ahora, la próxima relación hay que poner una relación de coincidente entre estas dos. Esto se llama cola de Milano. Esta formación que hay aquí se llama cola de Milano. Entonces va a poner coincidente entre esta superficie inclinada y esta otra superficie inclinada. Le digo aceptar. Lo muestro en isométrico. Y ya ahora, miren cómo se puede garantizar el movimiento X y Y de la... de las dos... de las dos plataformas. Miremos a ver cómo sigue el avance del video, del tutorial. En este momento estoy procediendo, digamos, a ponerle color a las diferentes piezas para que se diferencien, ¿sí? Bueno, ahora lo que nos dice el tutorial es que hagamos coincidir los planos de la pieza gris con los planos de la pieza roja o marrón. ¿Cómo es eso? Entonces aquí están los planos. Aquí están los planos de la pieza... aquí está el right plane, el right plane de la pieza gris y está el right plane de la pieza roja de la plataforma. Lo que hay que hacer allí es simplemente hacer que coincidan. Entonces simplemente hay que decirle con control se toca este plano y se toca este otro. Se va a relaciones de posición y se le dice que sea coincidente. Automáticamente la detecta. Entonces ya esos dos... esos dos planos están coincidiendo, ¿sí? Se alinearon. Relación de planos de posición. Otra relación de planos... Otra relación de planos que se va a hacer es entre el plano frontal del ensamble y la pieza saddle. Se van, digamos, a coincidir. O sea, va a poner una distancia de 250 milímetros. Se va a poner una distancia de 250 milímetros. Entonces voy a mirar lo siguiente. Se busca por lo menos el plano... el plano de alzado del ensamble. Se le dice por aquí relaciones, insertar relaciones. ¿Insertar relaciones entre quién? Entre el plano de alzado del ensamble y... El plano frontal del ensamble y el plano frontal del ensamble. Ahí están coincidiendo. Pero realmente lo que está diciendo es que le ponga una distancia de... 250 milímetros de 250 milímetros. Le digo aceptar. Entonces si lo vemos desde arriba... Si lo vemos desde arriba... Y podemos ver, digamos, los planos... Mira, por lo menos este plano está aquí y entre este y este hay 250. Si quieres podríamos ver... La relación... Ahí está. Ahí podríamos ver una distancia de... 250. Si quieres le podemos poner... 350, bueno... Aquí. O lo podemos ir aumentando. No importa mucho. Para que coja un cambio... Definitivamente tengo que darle aquí... Aceptar. Y... Hay un comando importante por aquí para que acepte los cambios. Es el de reconstruir. Este que está aquí. Reconstruir es el... El semáforo este que está aquí se llama reconstruir. Nos permite... Actualizar las... Los comandos que nosotros le estemos dando. Entonces, habiendo ya definido... La relación entre los planos de las diferentes piezas... Que también... Que pueden haber relaciones entre los diferentes planos... Ya por lo menos estas piezas son... Ya no se pueden mover. Ya no se pueden mover una con respecto a la otra. La roja está unida con respecto a la gris... A través del plano... A través de... A través del plano... Right. Y la roja está unida... A la pieza amarilla... Ni... A través del plano... Frontal. Entonces están unidas. Ya no se puede mover. Se moverá en la medida que quitemos las relaciones... De coincidencia entre los planos. ¿Si? Por eso están fijos. Sigamos. Cambiar el nombre de la relación. Bloqueo de mesa. Entonces... Aquí le puede decir... Cambiar el nombre del elemento de árbol. Entonces simplemente aquí poder decir... En vez de decir... La relación que diga... Coincidente... Saddle... Le puedo decir... Coincidente 8... Le puedo decir... Bloqueo. Bloqueo mesa. Eso es lo que significa. O sea... Le puedo poner... Nombres a las diferentes relaciones... Para poderla... Identificar mejor. Utilizar... Utilizar el explorador de archivos... Para agregar componentes. Entonces voy a agregar unos componentes. Insertar componentes. Entonces los componentes que voy a insertar ahora... Son los que me está diciendo aquí. Head... Bracket... Y Scale. Entonces voy a insertar... Head... Voy a ponerlo aquí. Insertar... Bracket... Insertar... Scale. Relación de posición... Soporte y montura. Vamos a ver entonces... Que relación de posición... Que relación de posición tiene el soporte y la montura. Es... Seleccione... Ocultar componente. Entonces... Fíjate que yo puedo tomar un componente como cualquiera aquí. A la pieza Table. Esta es la pieza Table. Le puedo decir... Ocultar. Ocultar componente. Ahí simplemente lo oculté. Si... Ella está ahí. Bueno... Aquí lo que dice es... Bueno... Continuar con la distancia entre el soporte y la montura. Entonces miramos a ver que dice. Digamos... Entre este soporte... Y esta pieza. Vamos a mirar... De que se trata. Lo que se trata es de... Ubicar esta pieza... A una distancia de... Tres milímetros. Una cara con respecto a la otra. Entonces lo que se está diciendo es lo siguiente. Es... Relación de posición... De distancia... Entre... Esta cara... Y esta cara. Ya ahí tiene un milímetro de distancia. Pero le voy a poner... Tres milímetros. Hay que verificar que realmente sea hacia abajo. Si es hacia abajo... Eso hay que verificarlo. Eso hay que verificarlo. Seguramente pudiéndolo ver... Así como lo muestra el plano... Vendolo así de lado. Y ahí ustedes pueden observar... Que aquí... Entre esas dos caras... Existe una distancia. Entre esta cara y esta cara... Existe una distancia. Podríamos observarla. De tres milímetros. Ahí está la distancia. Lo podemos observar... En isométrico... Agregar una tercera relación de posición. Lo que quiere decir aquí es... Alinear el eje... Alinear el eje de este soporte con el eje de esta pieza. Es para eso... Esta pieza se llama... Es... Bracket... Y esta pieza se llama Saddle. Entonces... Básicamente hay que... Expandir ambas piezas... Y decirle... Coincidente... Entre... El plano... El plano right... De Saddle... Y... El plano right... De... Bracket... Ahí está. Lo que se hizo ahí es hacer que esos dos... Esos dos planos... De esas dos piezas... Coincidan. Podemos ver lo que se hizo aquí. ¿Sí? Esos dos planos... Los dos planos right... De esas dos piezas... De la gris y de la naranja... Coincidan. O sea... Están fijos... Esa pieza ya quedó fija... Ubicar el cabezal de codificación... Entonces... Lo que está queriendo decir es... Ubicar esta pieza... Aquí lo más cerca posible... Vamos a ampliarlo... Lo primero es... Decirle una relación de posición... De coincidente... Entre... Entre... Esta cara... Y esta cara... Entonces... Ahí se unieron... Se unieron esas dos caras aquí... Lo siguiente es... Agregar una nueva relación de concéntrica... Esta pieza azul... Tiene una... Tiene un agujero... En la parte de abajo... Entonces se va a agregar una relación de concéntrica... Una relación de concéntrica... Una relación de concéntrica... Entre este agujero... Y este agujero... Coinciden... Ahí todavía le hace falta una relación... Porque esa pieza todavía se puede mover... De esta manera... Es decir... Esas dos piezas todavía se pueden mover de esa manera... Seguramente que hace falta otra relación... Y la relación es de... Coincidente... De esta cara... Que se una con esta cara... Y miraremos a ver... Cuál es la otra relación que nos... Nos dice... Que estas dos caras deben de ser paralelas... Estas dos caras que me está mostrando aquí... Deben de ser paralelas... Lo muestro en un isométrico... Lo amplío... Voy a quitarles... Voy a quitarles... Voy a quitarles... La visualización de los ejes... Esos de... Los ejes de... De coordenadas... Y voy a ponerle la relación... Relaciones de... Paralela... Entre esta cara... Y esta cara... Ya de esa manera... Queda completamente definida... La posición de la pieza azul... Siguiendo... Relación de posición de la escala... Y el cabezal... Bueno... Entonces... Esta es la pieza que se llama... La barra... La barra se llama... Scale... Bueno... La barra... Scale con el cabezal azul... Básicamente lo que necesita es una relación de coincidencia... De concéntrica... Perdón... De concéntrica entre este... Y este... Aceptar... Para que se mueva... De esta manera... Acepto... Prosigo... Aquí me dice que abre la pieza pillar... Entonces... Aquí dice... Insertar... Pillar... La voy a ubicar por aquí... Y voy a hacerle... Un zoom... Para poderla ubicar... Ahora... Lo que da a entender aquí... Es que debo de volver a ver... La pieza que es la... La mesa... Debo de... Lo que es la table... Debo de visualizarla nuevamente... Volver a visualizar componente... Entonces... Aquí está... Y... Aquí nos sugiere que utilicen una herramienta que se llama... Mate... Utilizar Smart Mate... Pero... Por el momento voy a... A utilizar las dos herramientas que yo conozco... Simplemente... Voy a ubicar esta pieza... Tal y como está... Aquí en la figura derecha... Y la voy a ubicar... Simplemente con las... Con las relaciones que conozco... Las que conozco son... Concéntrica... Entre esta... Y esta... Recuerden que a veces la pieza queda por allá... Queda... Queda... Queda escondida por aquí... Y hay que sacarla, ¿no? Hay que sacarla manualmente... Bueno... Y... Existe otra relación... Que se llama... Concéntrica... Coincidente... Entre esta cara... Y esta otra... Ya queda... De esa manera... Igual ella puede girar ahí... Ella puede girar ahí... Y está ubicada... Correctamente... Igualmente diga... Haga exactamente lo mismo del otro lado... Es decir... Lo que debo hacer es... Arrastrar... Arrastrar nuevamente... La pieza pillar... Ubicarla... Ubicarla aquí... Cerca del otro agujero que está aquí... Hago... El zoom correspondiente... Y con relaciones de posición... Le digo... Concéntrica... Y... Coincidente... Coincidente... Acepto... Ya queda así... Miremos a ver qué más nos dice el tutorial... Utilizar el explorador... Utilizar el explorador para... Obtener estas dos piezas... La Clam y Pin... La pieza Clam y Pin... Hay que traerlas aquí... Nuevamente... Entonces... Hay que decirle lo siguiente... Insertar componentes... La pieza Clam... Es la amarilla... Vamos a ponerla aquí... Insertar la pieza Pin... Y... Podríamos entonces... Ampliar aquí... Para ver exactamente... Cómo podríamos nosotros... Ubicar unas piezas... Con respecto a las otras... Relaciones de posición de la abrazadera... Una con respecto a la otra... En realidad... Hay que hacer todos los movimientos... Justos y necesarios... Para poder poner las piezas... Tal y como están aquí... Entonces... Voy a utilizar... La relación de... Concéntrica... Entre esta y esta... Le digo Aceptar... Voy a mover esta pieza para acá... Voy a... Ajustar... Y... Lo que voy a hacer es... Girar un poco... Girar un poco con el comando... Girar componente... Girar un poco... Mover un poco el elemento... Para ponerlo... Parecido a como realmente es... Cercano... No igual... Pero cercano... Y luego le digo... Relación de posición... Concéntrica... Entre esta... Y esta... Ok... Y luego... Hay que hacer... Girar... Seguramente que... Sería bueno hacer girar un poquito... Esto de aquí... Girarlo... Girarlo ahí... Posicionarlo manualmente un poquito... Y luego hacer que... Esta pieza... La pieza morada... Que se llama scale... La barra morada... Eh... Coincida... Tenga una relación de... Concéntrica... Entre la barra morada... Y este agujero... Ahí... Ahí quedaría... Entonces... Exactamente lo mismo del otro lado... Entonces... Para eso hay que... Insertar componentes... La pieza clamp... Traer aquí la pieza... Pin... Y... Comenzar a trabajar con ello... Si... Voy a... Buscarlo... Exactamente como realmente... Va a quedar... Me gusta mejor ver... Exactamente como va a quedar al final... Y ya luego yo... Voy buscando la forma... Entonces... Esta primera pieza amarilla... La que es la clamp... Simplemente necesita una relación de... Concéntrica... Entre esta y esta... Ok... La pieza... Pin... Necesita una relación de... Concéntrica... También entre esta... Ah no... Perdón... Aquí ha habido un error... Sin embargo... Eso sirve para qué... Para corregir... Puedo eliminar... La relación de... Concéntrica... Que hice ahorita... Y se darán cuenta... Que realmente... Esta pieza... No está quedando igual... O sea... Realmente lo que hay que hacer es... Girar esta pieza... Girar esta pieza... Y... Decirle... Que... Una relación de... Concéntrica entre... Esta... Y esta... Y de esa manera... Ya va a quedar como realmente... Si se necesita... Solo que la pieza es como muy similar... De ambos lados... Y... Es bueno realmente mirar bien como es... Eso sirve como también para poderse... Para poder uno ver... Cuando puede... Cuando puede... Eliminar una relación... Y volver a poner otra... Liberar una pieza... Y volver a ponerle otra relación... O sea... En este momento... Fue útil... Por lo menos esa parte de esa equivocación... Aquí... Una relación de... Concéntrica entre estos dos... Fíjate que aquí... Aquí les muestra la pieza de una manera... Porque realmente yo la necesito de la otra... Ustedes pueden tener dos opciones... Concéntrica pero... Ponerla de esta manera... Entonces es de esta manera... Y... Hace falta concéntrica entre... Esta pieza morada... Y esta de aquí... Entonces ya de esa manera... Ya... Ahora... Ya está... Ya está ubicada como tiene que ser... Ahora... Seguimos aquí... Revisar las relaciones de posición... Aquí... Lo que está queriendo decir... En la parte inferior del gestor de diseño... Se muestran todas las relaciones de posición... Aquí están todas las relaciones de posición... Como lo está mostrando aquí... Aquí... Y ahí pueden ustedes editarla... Aquí pueden editarla... O suprimirla... ¿Sí? O reemplazarla... Editar, suprimirla, reemplazarla... O con el segundo botón... Eliminarla... Cualquier relación que ustedes hayan hecho... Miremos a ver... Revisar las relaciones de posición... Editar las relaciones de posición... Editar las relaciones de posición... Lo que está queriendo decirles... Para definir... Para que esto no se pueda mover así... Póngale una relación de coincidente... Entre esas dos caras... De todas maneras... Vamos a verla... Vamos a verla de frente... Y voy a mirar aquí... A ver... Como realmente es... Vamos a verla aquí de... De frente... A ver... Yo creo que podríamos poner una relación de distancia... Podríamos poner una relación de distancia... Aquí podríamos ver más o menos qué distancia es de aquí... Con calcular... Calcular... Medir... Y podemos medir una distancia de aquí... Aquí... Esa distancia es de 5 milímetros... 5.2... Es decir que yo podría... Poner más o menos... Una distancia de 5.2... Para que realmente... Quede... Quede digamos... Algo simétrico... Entonces puedo ponerle aquí... En relaciones de posición... Distancia... Entre esta cara... Y esta cara... Y ponerle una relación de... 5... 5 milímetros... Y ahí está... O sea... Ya ahí la barra no se puede mover... Porque ya está... Ya no puede entrar y salir... Porque ya está... Ya está definida... Y del otro lado... Como quedó... También quedó un pedacito igual... Finalizar la edición... Aquí por lo menos... Ah... Bueno... Aquí dice... Exactamente... Me adelanté un poquito... 5 milímetros... Entre esos dos... Entre esos dos caras... Comprobar el ensamble... Bueno... Para comprobar el movimiento de los ensambles... Para comprobar el movimiento de los ensambles... Tocaría hacer... Tocaría desactivar algunas relaciones de bloqueo... Por lo menos... Eh... La relación de bloqueo... La relación esta que bloquea la mesa... Pues obviamente la mesa no se puede mover... Tendría yo que... Suprimirla... Suprimir esta... Suprimir estas dos... Y esta se puede mover con respecto a esta... Esta... Esta es la que debo desactivar... Esta es la relación de distancia que está fija... Esta es la relación de 320 milímetros que no me deja... Que no me deja mover la... Aquí está... O sea... Ahora sí... Me deja mover... O sea... Simplemente había unas relaciones ahí... Que no me dejaban... Mover... Y entonces ahora... Obviamente... Sí me deja... Esta es la idea... La idea es que... Terminen con un plano... Como este... Una fresadora que se pueda mover... En X... En Y... En X... Y en Y... Aquí dice... Guarde el ensamble... Y enhorabuena... Ha completado el tutorial... Entonces... Aquí le digo... Guardar... Reconstruir... Reconstruir y guardar... Y ya básicamente está... El... El ensamble con este tutorial... Bueno jóvenes... Espero que... Haya sido de su utilidad... Y... Nos veremos en otra ocasión...